...la importancia de articular y de confianza. Vamos a las ideas programáticas, Marco. Leía yo a propósito de la gratuidad en educación superior para ti debe ser total para todos, simplemente así, tal cual como sea, bautizado universal. Tú sabes que este gobierno trató de hacer lo mismo en su origen y a mitad de camino descubrió que la plata no le alcanzaba. ¿Cómo financias esa gratuidad universal? Primero, el horizonte de la gratuidad. Segundo, vamos a reacreditar... O sea, no es al tiro, sino que en cuánto tiempo. Lo dije en 2013. Son tres ciclos educativos. Este fue el error de este gobierno. Son mínimos para la gratuidad total, 10 años. Pero se pueden hacer muchas cosas. El error de este gobierno, un momento. Es que dijeron que en enero del 2016 comenzaba la gratuidad total. Mintieron. ¿Se equivocaron? No, por supuesto. No supongamos tener gratuidad. ¿Qué propongo? ¿Cómo se obtiene el financiamiento, Marco? No, primero. Esto no es un tema de dinero, este es el problema de la educación. También es un tema de dinero. No solo dinero. Este es el problema de la educación de la Corea del Norte, el capitalismo en Chile, que convencieron a los papás que porque pagaban más tenían mejores profesores y no es verdad. No es un asunto de dinero. Porque los colegios privados chilenos son malos también. Porque la universidad mejor de Chile, que es la católica, no está top 50. Y son las más caras del mundo. Pero está por ahí. Primero, propuesta. Escúcheme bien. No obligaron a los partidos a reaficharnos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Compatriotas. Todos los partidos tuvimos que reunir firmas para revalidarnos. ¿Cuál es el punto de vista? Hagamos lo mismo con las universidades. Pública y privada, todas ustedes se van a reacreditar en mi gobierno. Porque conozco algunas que no son universidades. Son centros de negocios. Y cuando lo dije me dijeron irresponsables. Y cerraron la Universidad del Mar. Porque era un negocio. Y yo afirmo hoy día que hay privadas muy malas y públicas muy malas. Primera tarea, reacreditarlas a todas. Dispondré de recursos públicos que no necesitan respaldo del Parlamento para acompañar la acreditación. Pero después hay proyectos de ley para gratuidad que requieren la aprobación del Parlamento. Por eso llamo hoy día a la responsabilidad política de todos los candidatos. A Alejandro Guillé y a Beatriz Sánchez. A todos desde la centro izquierda. A que nos reunamos. Nos juegan a la escondida. No quieren debatir. No quieren primarias. Entonces la primera vuelta. Igual nos vamos a ver en el debate de Anatel. Lamento que a los chilenos les mientan. Les dicen que les importa la ciudadanía. Pero no hay primarias parlamentarias en Antofagasta. Entonces hay que conversar. Está bien. Construir mayoría para gratuidad. La gratuidad es una... Gracias.